Llegamos a uno de los vídeos más interesantes del tema de funciones, que es la función inversa. ¿Qué significa eso de función inversa? ¿Cómo está conectado con lo que es dominio y rango? ¿De qué manera puedes pensar que la función original con una función inversa puedan estar relacionadas entre sí? Es lo que vamos a estar profundizando en este vídeo. No solamente de manera analítica, sino de manera gráfica también. Vamos a empezar. Función inversa. Primero, lo primero, la anotación. La función inversa se le conoce como f a la menos 1 de x. Cuidado y conectas eso con potenciación porque no es lo mismo. Cuando a ti te dicen a elevado a la menos 1, sí, efectivamente te dicen, no, que esto es 1 sobre a por propiedades de potenciación. La demostración de esto está en aritmética, en potenciación. Pero aquí cuando te dicen a ti la función inversa de x, cuidado que tú llegas a escribir eso así. No, que eso es igual a escribir 1 sobre la función de x. Cuidado que eso no es lo mismo. Es simplemente una anotación de que es la función inversa de una función original. ¿De acuerdo? Pilas con eso. Entonces, ya que tenemos claro lo de la anotación, una función original. ¿De acuerdo? Tú tienes una función original que tú ingresas un valor a, suponte que ingresas un valor a, sacas la cuenta y te da como resultado un valor b. Ejemplo. Ahora, tú vas a tener una expresión nueva que se le llama la función inversa de x que te retorna el resultado de la función original. Si tú quisieras decir, imagínate que tú no tienes conocimiento que entró a y tú tienes una fábrica de lo que tú quieras. Tú mira, es que yo tuve como resultado b y te preguntas, pero es que el resultado fue b. ¿Qué número habrá entrado para saber, mejor dicho, qué número habrá entrado en la función original cuál fue que me dio como resultado b? Ah, ok. Bueno, déjame hacer algo. Déjame buscar la función inversa para yo hacer que ingrese ese valor b y que a mí me dé como resultado eso que yo necesito saber. ¿Qué valor me debería generar como resultado? El valor a. Te lo retorna, lo devuelve. Mira, mira algo clave. ¿Te acuerdas que el valor que entra dentro de una función y que genera un resultado es parte del dominio? Bueno, este valor que está aquí está conectado con el dominio de la función f de x. Y este valor que está acá sería el rango porque es el resultado de la función f de x. Mira que al final el rango de la función f de x pasa a ser ¿quién? El dominio de la inversa. Mira que acá tendríamos una conexión. Aquí tendríamos el dominio de la inversa. Y acá tendríamos ¿quién? El rango de la función inversa. De ahí concluimos algo elemental, clave en los conceptos de una función inversa. El dominio de la función original es el rango de la función inversa. Y el rango de la función original es el dominio de la inversa. Vamos a escribirlo acá. El dominio de la función original es exactamente el mismo rango de la función inversa. Y del mismo modo, en sentido contrario, el dominio de la función inversa pasa a ser ¿quién? El rango de la función original. Esto, esto es oro. Esto es lo más importante que tú tienes que tener presente. Ahora, esto te da una condición principal a ti para que pueda ser, para que una función original, para que una función pueda tener inversa, tiene una condición principal. Mira, esto ya lo voy a quitar de acá. Esto digamos que era la condición inicial, ¿sí? Y del significado de fondo de una función inversa, mira qué es lo que sucede. Tú vas a tener acá, en el eje X y en el eje Y, ciertas funciones. Y tú dirías, mira, básicamente, básicamente, aquí nosotros tendríamos lo siguiente. Este eje que está acá, el eje X, que era el dominio, pasa a ser el rango. Entonces, esta línea, imagínate que la vas a levantar. Y el eje Y, que era el rango, pasa a ser el dominio. Es decir, que esta la vas a acostar. Entonces, es como, agarras X, la levantas, agarras Y, la acuestas y tienes un nuevo plano, una nueva gráfica. ¿Sí? Entonces, efecto de lo que es la función inversa, eso es vital. Tú tendrías acá, ¿te acuerdas cuando hablamos de definiciones de funciones? Tú tienes aquí el conjunto de partidas, pero ya vamos a llamar de una vez que este sería el dominio de la función. ¿Ok? Vamos a suponer que ya de una vez en ese gráfico vamos a poner el dominio del rango de la función. Ahora bien, ¿te acuerdas que había una condición principal para función? Si tú tienes un valor aquí, 2, por ejemplo, el 2, y tú tienes aquí 3 y 5, el 2 solo te puede generar un resultado. No puede haber dos resultados. O sea, eso es clave en los conceptos de funciones. Si eso no queda claro, vaya para allá y échale un vistazo. Pero, pero, mira esto. Si yo, por ejemplo, coloco aquí otro número, 4, y ese número me llega a dar también 3, eso es una función. Lo único es que no puede ser inyectiva. Porque para que sea inyectiva necesitabas que no pudiera pasar ese cacho, esa infidelidad no pudiera existir. Solamente tenía que haber una conexión uno a uno con los valores. Es decir, tú no podías tener algo así. Suponte que tengo esto, y el 2 resulta que dio 4, pero aquí el menos 2 también dio como resultado 4. Tienes dos valores en X que dan el mismo resultado en Y. Entonces tú dices, ah, ok, bueno, pero eso es una función, pero no es inyectiva. Tengo dos valores en X que dan el mismo resultado en Y. ¿Por qué te digo que eso es importante? Si el rango y el dominio se van a intercambiar, ¿qué pasa cuando tú volteas? Ojo, no es que vas a girar la gráfica, no. A nivel de una cajita, a nivel de una cajita, tú cuando tenías la función original, sí, tú entraba aquí el 2, salía el 4. Sí entraba el 2. Pero si llegaba a entrar el menos 2, también va a salir el 4. ¿Te acuerdas lo que te acabo de decir ahorita de la función original? Si ahora yo consigo la inversa, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando entre el número 4, la inversa te va a decir, mira, yo te puedo dar como resultado el 2 o el menos 2, porque para que tú me dieras 4, allá en la función original, para que me diera 4, yo podía escoger o este o este. Y tú dices, no, pero es que ya va, entonces no puede pasar eso. Ah, no puedo tener entonces una función que no sea inyectiva para poder calcular la función inversa. La condición principal sería, si yo llego a tener una función que no es inyectiva, esto va a suceder. Por lo tanto, la inversa no va a ser una función, porque no puede generar dos resultados con un solo valor de entrada. Por ende, para que pueda haber una función inversa, por ley, tiene que ser inyectiva. Excelente, ya teniendo eso claro, ahora vamos a ver cómo es el método analítico para calcular la función inversa, asumiendo que ya tenemos una función que es inyectiva, ¿de acuerdo? Suponte que tenemos la función 2 sobre x menos 2, ¿de acuerdo? Tenemos esa función. Resulta, no, vamos a hacer algo más interesante, vamos a hacer algo más interesante, porque te lo mencioné cuando hablamos de esa función. Vamos a hablar de la función raíz cúbica de x más 2. Vamos a ponerla así. Vamos a hablar de esa función. ¿Cómo sería la inyectiva? La inyectiva, ¿cómo sería la inversa? ¿Cómo hacemos para calcular la inversa? Nosotros decimos lo siguiente, mira, f de x se grafica en el eje y. ¿Recuerdas que tú tienes en un plano cartesiano x, y los valores que tú colocas en x? En x pongo el 2. 2 más 2, 4, me quedaría como resultado la raíz cúbica de 4. ¿Cuánto es eso? No sé, pero da eso. Ahora, ¿qué pasa? Este valor se le conoce como f de 2, pero si lo dejas genérico, que tú colocas un valor x, el resultado en y tendría f de x, que sería ese valor en y. Entonces tú dices, tú puedes concluir esta parte. A partir de allí, tú vas a representar la función original de esta manera. y, que es f de x, va a ser igual a quién? A la raíz cúbica de x más 2. ¿Qué vas a hacer? Despeja el valor de x. Ahí en el despeje de valor de x, tú estás intercambiando los ejes. Tú estás volteando ese eje. Lo que es x, ahora va a estar despejado, y y va a estar metida dentro de la función. Estás volteando. ¿Sí? Entonces, mira, despejando esto, te invito a que veas en álgebra despeje de ecuaciones. El hecho de que tengas aquí raíz cúbica, elevando al cubo a ambos lados, tendríamos y a la 3, igual a, aquí, elevando al cubo a esto, x más 2, al elevarlo al cubo, me anula la raíz cúbica y quedaría y a la 3, igual a x más 2. De allí que tenemos, el 2 que estorba pasaría restando, se dice que pasa restando, ya te he dicho qué significa eso de fondo, allá en álgebra sobre todo, quedaría x igual a quién? A y a la 3, menos el 2. Ahora bien, ya tienes aquí la x despejada. Esa sería la expresión para retornar el resultado. ¿Cómo así? Parábola. Mira, si tú colocas de casualidad en la función original, y vamos a hacer nuestro dibujito, si tú colocas de casualidad en la función original, aquí tendríamos raíz cúbica de x más 2. Suponte, por favor, que vas a colocar 6. Mira, ingresa el número 6 por acá. ¿Qué resultado me da? 6 más 2, 8. Raíz cúbica de 8, 2. Ah, de 1. Aquí, para el 6 me dio el 2. ¿Qué estamos encontrando nosotros? Bueno, debe haber una función que cuando tú la colocas, ¿Quién? El 2, cuando tú colocas el número 2, debe dar como resultado 6. La voltea, la inversa. ¿Cierto? ¿Qué expresión será esa? Mira, ¿cuánto sería colocando el 2 en esta expresión nueva? 2 elevado a la 3, 8. 8 menos 2, 6. En contraste es la inversa. Pero por notación, por notación, como no puede depender de la variable y, sino que es una función nueva porque volteaste x y volteaste y, simplemente por notación se cambia. Lo que es x pasa a llamarse f de 1 a la menos 1 de x, que es la inversa. Así como antes, f de x era y, ahora f menos 1 es x. Estás volteando el eje. Y lo que es y pasa a ser la variable que haría de esta manera. x a la 3 menos 2. En otras palabras, tú estás intercambiando lo que vale x por f a la menos 1 de x y lo que tenga y que queda despejado, todo lo que tenga y pasa a ser la variable nueva que es x. Entonces, mira que esta y esta están conectadas entre sí. La raíz cúbica y x a la 3 son funciones inversas. Cuando digo la raíz cúbica y x al cubo, si tú dices 2 a la 3 es 8, raíz cúbica de 8 es 2. Entonces te devuelve el valor, ¿cierto? Entonces mira, 6, sacan la cuenta, dio el 2. Esta es la expresión que cuando entra el 2, sale el 6. Tú prueba con cualquier valor y eso se cumple. Esa sería la forma analítica de ver la de la función inversa. Ahora, de manera gráfica, para cerrar de manera gráfica, ya vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a plasmar acá el gráfico de dos funciones que son inversas. Yo te mencioné cuando expliqué esas dos funciones, te dije, esta función está conectada con esta porque son inversas. ¿Cuál es? Mira, f de x, si la llamamos e a la x, donde e es el número irracional 2.7 algo, eso está conectado con una función que vamos a llamar g de x, que es la del logaritmo base e de x. Pero el logaritmo base e de x se le conoce como el logaritmo natural de x. Así que no te asustes cuando veas esto. Es simplemente esa base. Ya nosotros trabajamos la gráfica de cada una de ellas. Mira, vamos a colocar aquí la gráfica de f de x. Vamos a colocar acá la gráfica de g de x. donde aquí tendríamos x y, aquí tendríamos x y. En aquel análisis te dije a ti, mira, la función tiene una representación ya conocida y está la demostración con dominio y rango de cada una de ellas. La gráfica de e a la x, que es f para nosotros, la gráfica es esta. Pasando aquí por 1. La gráfica del logaritmo natural, que es cualquier logaritmo, sería esta. Pasando aquí por 1. Esto es asíntota al final. Pero mira lo siguiente. ¿Qué pasaría si esas dos gráficas las montamos una sobre otra? Esta de acá va a quedar representada aquí, pasando por 1. Y esta de acá va a quedar representada aquí, pasando por 1 en y también. Qué interesante que si yo trazo una línea aquí que parta esto a la mitad, si yo trazo una línea que parta esto a la mitad, eso queda hermoso, ¿cierto? Esa línea es como si fuese un espejo. ¿Sí o no? Párate aquí y mira que lo que está de este lado es exactamente lo que está de este lado. Entonces la función inversa a nivel gráfico se puede representar que ellas, si son inversas, son simétricas con respecto a esta recta, que a esa recta se le conoce como y igual a x. La recta de pendiente 1, esto es una función lineal, ¿sí? Vamos a suponer que la vamos a llamar h de x, donde sería, ¿te acuerdas que cuando es lineal es a x más b? Bueno, b es 0, la pendiente a, el valor de a es 1 y sería el valor de x. Y como h es una función, pues se dice que es la recta y igual a x. Esto y mucho más lo vamos a profundizar en la parte práctica. Mira como son dos funciones inversas. Si tú colocas, por ejemplo, para el logaritmo, si tú pones aquí el valor 0 elevado a la 0, te da 1. Mira, para x igual 0, que es este valor, para x igual 0, mira que el resultado fue 1. Quiere decir que esta otra función, la del logaritmo, si tú colocas 1, debe dar 0, debe dar al revés. Mira, para x igual 1, el resultado en y es 0. Entonces, para cualquier otro valor, se conecta. Lo de la raíz cúbica, la gráfica, cómo representar esas funciones de manera gráfica, así como te lo acabo de explicar acá, va a estar allá en la parte práctica. epsilonacademy.com Te invito a que vayas a la página, mira como al final la función inversa se conecta, pilas con lo del dominio y rango, cómo están relacionadas entre sí, de forma analítica, cómo se representa y mira como de manera gráfica puedes plasmarlo. Espero que te haya gustado, que hayas entendido y déjame un comentario, déjame un like y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Chao. Chao.